Bueno, me encuentro en el negocio conocido como Cervecero Jeffrey, aquí en... ¿Cómo se llama? Las Colinas, perdón. Las Colinas, Iguatepeque. Estoy con mi amigo Miguelito González. Miguelito González es uno de los artistas rancheros de Iguatepeque también. Muy popular y conocido aquí en nuestra ciudad. Quisimos abordarlo con nuestras cámaras y hacerle una breve entrevista. ¿Desde cuándo es cantante Miguelito González? Miguelito, gracias por entenderme. Mucho gusto, gracias. Gracias, Gerdón. Aquí estamos aquí, pues, le agradezco a Dios y le agradezco a usted, ¿verdad? Que ha venido aquí a tomarme el video aquí. Pues muchas gracias. Y sí, ya tiempito cantamos, Gerdón, ya tiempito eso. Lo dedicamos a la ranchera, a la rancherera, ¿verdad? Mi nombre es Ranchero, es... Mi nombre es Miguelito González y mi género Ranchero. ¿Género Ranchero? Género Ranchero, digo. ¿Desde cuándo es cantante Miguelito González? Pues, por lo menos yo tengo como unos 20 años de ser el tipo ranchero. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Solo ese género? No, sí, también cantamos otro género, así también como música romántica, música del recuerdo. Depende, va a... El artista tiene que cantar de todo. Sí, de todo, sí. Sí. Entonces también le hacemos a lo más... A lo romántico, al recuerdo. ¿Y qué tal con los eventos? No, pues, todo bien. Gracias a Dios, pues, todo bien. Me estás haciendo bien, todo bien. Hay bastantes invitaciones y salimos bastante. Salen bodas, cumpleaños. Bodas, cumpleaños, baptizos, borracheras. Borracheras ahí, como cuando la gente está brindando, ¿verdad? No, pues, sí, claro. Cuando la gente tiene un agujero ahí, están viviendo, pues, me llaman, ahí voy también. Hay unos mariachis aquí que hacen un punto de encuentro en las esquinas de los negocios aquí en el centro. No, ese es otro tipo de mariachi, ¿verdad? Ellos son músicos. Ah, son músicos, que tocan instrumentos. Sí, ellos son músicos. ¿Qué diferencia hay entre el que toca instrumentos y el mariachi que canta con pista? Hay mucha diferencia, porque cantar con pista no es cualquiera. Hasta ellos me lo han dicho a mí. ¿Es más complejo? Ah, sí. Ellos no pueden cantar con pista, eso. De veras. Ellos cantan así con, digamos, con la guitarra, el violín y el bajo. Sí. Pero ya cantar con pista no pueden, no. Dicen que no se entregan a cantar con pista. De veras. Porque varios me lo han dicho a mí. ¿Más complejo? Es más complejo, sí. Miguelito, ¿alguna experiencia de vida sobre la música? ¿Ha sido bien difícil entrar a este ambiente para usted? Pues sí, mire que cuando empecé, sí se me hizo difícil. La primera vez que yo canté, yo canté en la plaza la primera vez. Ajá. Y mire, me temblaba todo el cuerpo. Un ataque de nervios, nervios escénicos. Sí, correcto. No, mire que era la primera vez que agarrabo el micrófono en vivo. Pero, ¿y la gente qué respondió cuando hizo ese show? Pues mire que... No le dijeron, fuera. No, no, nada de eso. No, no, no. Mire que cuando yo, como yo he trabajado con fruta y verdura. Sí, sí, sí. Mi negocio es fruta y verdura. Fruta y verdura, sí. Pues entonces mire que cuando yo pasé con los clientes, los que me miraron en el canal de televisión. Sí. No, me me felicitaban. Entonces, entonces ya agarré fuerza. Entonces me dijeron, pocha, lo miramos cantando, Miguelito. No, me... Canta bien, no, Miguelito, me siga cantándome. Entonces, claro, la gente me dio ánimo, pues. Hasta los aqueos muchachos, los hijos de la Posa del Sol. Sí. Me felicitaron también ellos. No, me los miramos cantando, compa, mi pocha, hasta otro rollo. Pero de esa experiencia, ¿fue perdiendo el miedo, Miguelito, el miedo escénico? No, claro que sí. Desde ahí, cuando ya miré que la gente me felicita y todo, que cantaba bien, y que no es el qué. Y lo esperamos ver de vuelta, me llamaron contra el evento, no es el qué. Entonces me levantaron el ánimo. Sí, claro, me levantaron el ánimo. Y ya fui perdiendo el miedo, los nervios. Ahora, ¿ha debutado con cualquier cantidad de personas? ¿Público grande, mediano, poca gente, no? Ah, sí, no, yo he tenido eventos de que estaba ya en un estadio. Ah, de veras. Un salón, un campo. De veras. Sí. Bueno, la vez pasada lo miré en la Televisión Nacional. Se ganó un premio, creo que fue. No recuerdo el premio, pero háblenos. Fue en el canal Hable Como Habla, HCH. Cuéntanos de esa experiencia, Miguel, ¿cómo sucedió? Sí, mire, yo andaba en el mercado San Juan Bajabés, va. Pues yo no sabía que iba a estar en ese evento ahí, en HCH. ¿En la plaza fue, va? Sí. No sabía que iba a estar en HCH ahí, va. Pues, por una muchacha de San Antonio me di cuenta, va. Me dijeron, es que no voy a cantar en HCH, mire. Pues es que yo no sé, en la plaza está el evento, me dijeron. De veras, sí, mire. Entonces vino ella y me dio el número, va. Entonces yo hablé con los encargados. Pues no, ellos me dijeron, pues vengase a tarde o de la tarde. Y yo, aquí lo apuntamos. Pues me fui, va. Sí, pues cuando llegué, estaba aquel muchacho, Alex. Sí. El de la barra. Sí. Y algo que me notó. Entonces me dijeron, vengase a tarde o de la tarde. Y usted va a cantar. ¿Y la inscripción era gratis? La inscripción era gratis. Ajá. Era gratis. Entonces, pues, bien. Después fueron llegando otros y otros, va. Habíamos 19 cantantes, Alex. ¿19? 19 cantantes. Yo era el número 12. Bueno, le traba a todas. A todas las plantillas, va. Y le chiflaban y todo. Pero cuando empezó la pista, mire, no, me piden. La plaza se movió. Sí, porque era uno de los tigres, va. Sí. Los tres amigos. Y esa plaza estaba abarrotada, gente. ¿Cómo dice una de las canciones de... Una frase de esa canción? Cante la singa capela. ¿Los tres amigos? Sí. Cantaremos un corrido de tres amigos sinceros que se miran como hermanos. Porque yo lo han demostrado en la frontera al este, men. Y siempre andan bien armados. ¿Y el grito de Miguelito, el característico? Bueno, yo no puedo hacer ese grito, me va la voz. Cuéntenme, entonces sucede de que le dan su participación. Pero ya en el escrutinio de siempre en esos eventos hay un primero, segundo y tercer lugar. ¿Qué lugar le corresponde, Miguelito? Pues mire, cuando ya apartaron todos, que ya cantamos todos, va. Los apartaron a todos. Pues cuando yo estaba cantando, me dijo el que estaba ahí animando, va. Te le echaste el viejo, me dice. Claro, la plaza se movió. Sí, seguro. La plaza me apoyó. Toda la gente estaba en la plaza y me apoyó. ¿Para qué? Yo soy... Yo soy de acuerdo en eso, que la gente me apoyó. Entonces, pues cuando ya terminamos el evento, va, ya me apartaron ahí y ya fueron sacando los que no y los que sí, va. Bueno, pues sacaron una muchacha, la sacaron para atrás de mí y sacaron a otra. De ahí me la entraron en la mano a mí. ¿Primer lugar? Ah, bien, me la paga se movía. ¿De ahí ponían a otras muchachas? No, tampoco. No. Bueno, una que va en segundo y la otra que va en tercero. Ah, tú te ganaste el primero. Yo me gané en el primer lugar. ¿Cuánto de premio en dinero? 5 mil empiras. Uh, estamos hablando de en dólares más o menos de unos 200 dólares. Por ahí, sí. Por ahí, 200 dólares. ¿Buen premio? Sí. Entonces, la gente que no sabía de Miguelito González a través de HCH ese día se dio cuenta quién era Miguel González. A través de HCH se dieron quién era Miguel González. Ahora, hay que, el efecto de los medios, eso es. La gente te ve cantar y luego te quieren tener en un evento. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Ha sido, ha sido oportuno entonces esa fama de HCH para Miguelito. Claro que sí. Así es. Aquí en Ciguatepeque, ¿cómo están los contratos? Bueno, vienen fechas como el 14 de febrero, el Día de la Madre. ¿Cómo se cotiza Miguelito para esas fechas? Pues ahorita ya tengo unas contrataciones ya para el 14 de febrero. ¿De veras? Sí, ya tengo, ya tengo unas contrataciones. Y ahorita vengo llegando también de acá en el mercado San Juan. Estuve en un evento ahí pequeño ahorita. Ajá. Estuvimos ahorita en el mercado San Juan. Y siempre salen eventos. Siempre van. Siempre salen, sí. Ayer llamaba a tu número para este... Porque el canal estamos metiendo gente de trayectoria, gente reconocida, gente con arte. Entonces dije, Miguelito González, ¿no falta? No, obviamente me faltan otros cantantes, me falta el mariachi solitario, me faltan otros artistas más. Pero, ¿cómo se cotiza Miguelito? ¿En términos medio, alto, muy caro, regular o barato? ¿Cómo se cataloga Miguelito con las cotizaciones y contrataciones? Mire, yo soy, yo soy bien a lo que la gente esté, este, mira, una serenata, yo cobro 1.500 pesos. Sí, esa es la hora. No. Una serenata se compone de 5 o 6 canciones. Ajá. Serenata de madrugada. Sí, serenata de madrugada. Ajá. Oye, puede ser en la tarde, ¿verdad? Sí. Una hora, yo cobro 2.000 pesos. Ajá. Pero, cuando yo miro que la gente quiere una rebajita, pues, se la hago 1.500 pesos una hora. Sí, va. Y la serenata la hago 1.000 pesos. O sea, no es caro contratar a Miguelito. No, 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 yo creo que no sale caro, porque la música sin vivo es cara. Sí es cara. Es caro, sí. Sí, sí es cara. Es caro, sí. Entonces, yo digo que no la sale caro, porque hay otros cantantes. Vaya, digamos un grupo que andan así, que también andan 4 o 3. Si andan 4, cobran 4.000 pesos, porque se reparten entre ellos. Y yo no. Sí, exacto. Yo cobro barato, porque el piso de oro es para mí. Sí, es seguro. Sí. Es seguro. Y es bueno, es bueno hacer, hacer arte y hacer patriotismo también de esa forma, si se puede llamar así. Miguel, serenatas en la madrugada. ¿Es peligroso hacer serenatas en la madrugada? A mí nunca me ha tocado, o sea, así, como decir que es peligroso. No. No, 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 a mí no, hasta la vez no. Es que como hay, dicen muchos, me robaron el micrófono, me llevaron los parlantes. A Miguelito no le ha pasado ninguna frasca. Pues no, dije que hasta la vez no. No. Y yo he hecho varias serenatas en la madrugada y no, no, no. ¿Contratan bastante las serenatas aquí en el pueblo? Sí. Sí, contratan bastante, sí. Porque según se dice en las serenatas, como en los tiempos de película, va. Que las hacían hasta en la noche, hasta para enamorados. Sí. Pero ya no, no, no se ha perdido esa costumbre en Siguatepeque, entonces de esas serenatas. No, 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 siempre, siempre salen. Siempre, va. Siempre salen las serenatas, sí. Ahora, estamos en el barrio Las Colinas, es una parte, la parte más alta de Siguatepeque. Ahorita que venía en camino, ¿puedo hacer un enfoque? Se ve parte de Siguatepeque allá y no es exagerar. No es exagerar, estoy en la parte alta. Las Colinas de Siguatepeque es donde vive, donde tiene su negocio el mariachi y donde sale a hacer contrataciones. Así es, el negocio no es mío, el negocio es del hijo y de la hija, pero aquí la casa sí, la casa sí es mía. Prácticamente es un patrimonio. Sí, sí, correcto. Patrimonio. Entonces, desde aquí sale Miguelito a las partes bajas de Siguatepeque a hacer sus eventos. Sí, claro que sí, desde aquí salto. Con su sombrero en mano. Así es. Con los parlantes, con el micrófono, con el equipo en computadoras. Así es. Cada vez que le sale un contrato, Miguel, feliz y contento de complacer con la música que a la gente le gusta. Claro que sí, feliz y contento, sí. Hay una canción, Miguelito, que la vez pasada la escuché, que la estabas cantando, se llama... Ah, se parece como a aquella canción que se... ¡Qué sacrificio! Porque se asemeja a la tonalidad de la voz de una mujer. No sé cómo que se llama esa canción, pero no sé si me puedes orientar. Se llama... A ver... ¡Ayúdame, Miguelito! Se parece a... Yo creo que es la de Mercedes Castro. ¡Esa! ¿Mercedes Castro es hombre o es mujer? Es mujer. Sí, porque a mí me extraña de que cantes música de mujer, pero sí te sale el tono. No, claro que sí. ¿Cómo dice una de las partes de Mercedes Castro la canción? Empieza a decir. Ahora vengo a verte, pues sé que ya no me amas. Mira, no seas ingrata. Te adoro con el alma, dices que ya no me amas, porque ya no me quieres, recuerda que me diste lo que jamás se vuelve. ¿Se parece a esa canción de Lucha Vía? Sí, se parece bastante. No, Yolanda del Río, que canta. Yolanda del Río, sí. ¿Qué sacrificio? Sí. ¿Qué sacrificio olvidarte no es... Bueno, yo ahorita tono medio, pero a mí no me sale ni en bromas a música. Te admiro, Miguelito, porque tienes altos niveles de agudos en tu voz para sacar esas canciones. Bueno, Miguelito González está en el bar de... Aquí dice, cervecero... Jeffrein. Jeffrein. Está en las colinas. Allí se ven las pantallas donde arman algunos karaokas acá, dan algunos premios por concurso. No sé cómo... ¿Cómo manejan el concepto del karaoke aquí, Miguelito? ¿O solo por cantar o se premia también a los que vienen a participar? Este, ahorita, ahorita se dan a veces así cuando hay eventos así, digamos como... ¿De la cervecería? Ese era el Día de la Marga, el cervecero. Ah, ok. A veces vienen a promocionar, ¿verdad? Sí, seguro. Entonces, sí, se dan bebidas así, gratis. ¿Bebidas gratis? ¿De parte de la cervecería o de parte del club acá? A veces la cervecería y a veces parte del club. Bueno, aquí están, los freezers están muy repletos de cervezas y bebidas nacionales. También cervezas, las famosas caguamas o que le dice uno, cumbo de... el chimbo del gas. Así le dicen a las caguamas aquí o le dicen rotoplasma, le dicen otro. ¿En cuánto se cotiza la cerveza caguama aquí, mi bolito? La caguama está cuotando 30. ¿30 lempiras? En el babilo, sí. ¿La varena es un poquito más cara? Sí, la varena está más carita, sí. ¿Y la cerveza normal? La cerveza normal, la varena vale 25. ¿La pequeña? Sí, la varena es un poquito más carita, pero sí es más barato. Y allí dice, cerrado el crédito. ¿Ni en broma, fiado, va? No, no, no. No, no, no. Ni por ser amigo de Miguelito González, yo ninguna. No, no se puede. No, no, no. No, es que el éxito de los negocios es eso. Sí. El no crédito. Y qué bueno que manejen eso para que la gente sepa de que fiado no se vale, va. No, claro que no. Fiado que no se vale. Es que la bebida es bebida, el que quiera ver tiene que dar pistas. Miguelito, una canción en acapella para cerrar el video. Yo podría poner la pista con el parlante, pero hay derechos de copyright en el YouTube, tú sabes, no se puede, porque entonces me van a cortar esta entrevista que es muy importante para el canal, entonces no quiero dañar ni la integridad del que canta, el autor original, ni quiero que me quiten el video, porque para mí es bien apreciado mi canal, tenerte por acá también en todos los artistas que he entrevistado, entonces, por eso solicito una canción así en acapella, ¿no? Entonces, un pedacito, un fragmento de la canción que quieras cantar en acapella ahorita, Miguelito, para cerrar el video. Ponte al sombrero, Miguelito. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, y que al fin también la llevo. ¿A qué número deben de contratar tu servicio, Miguelito? Al 33, 40, 67, 83. ¿Una vez más? 33, 40, 67, 83. 83. ¿Todos los 7 días de la semana disponibles? Los 7 días de la semana disponibles. La hora que quieran. La hora que quieran. Para despedirnos, Miguelito, solo un favorcito más, invita a los, bueno, las personas de Ciguatepeque a que se suscriban al canal. El canal se llama Gente de Cigua y estamos en YouTube. Entonces, invita por favor a la población para que se puedan suscribir al canal y para que puedan dejar su comentario. Sí, claro, le hacemos, va, un invitado a todos los artistas, va, a todos los cantantes o artes de otros, de otro género, va, de otro tipo, pues, le hacemos un invitado, pues, que se, sería bueno que se escriban aquí, pues, usted les ayudaría, va. Sí, al canal. Al canal. Sí, seguro. Entonces, sí, le hacemos un invitado, va, para, de parte de mí y de parte de usted, pues, que se escriban al canal y así, pues, para ir saliendo adelante. Sí, seguro. Págalo a conocer. Págalo a conocer, correcto. Sí, seguro. Miguelito, estos 20 minutos han sido oportunos. De nuevo, mi mano amiga, gracias por atenderme en su negocio y éxito en todo lo que emprenda, señor. Gracias, gracias a usted también, Gerson. Le agradezco mucho y seguimos siendo amigos. Seguro que sí. Gracias, Miguelito. Cheque, gracias. ¡Huegos! Gracias. Gracias.